Impactantes son las imágenes que muestran el momento en el que jóvenes con disparos al aire despiden a un difunto. Los hechos fueron captados desde la Comuna 1 de Barranca Bermeja. El féretro permanecía aún en el carro fúnebre detenido en el lugar, mientras con música y armas, al parecer de fuego, descargaron balas al aire en medio de los habitantes del sector presentes en el sepelio. Al parecer se trataría de las exequias de uno de los jóvenes víctima de muerte violenta en los últimos días en Barranca Bermeja.